Una vez más, bienvenidos a Showbiz, ya listo para conversar con nuestra siguiente invitada que llega con la alegría que produce el lanzamiento de una nueva producción discográfica. Su caso se trata de su segundo disco como cantante solista. Uno, que ella espera, permita que su música llegue a todos los rincones, sin fronteras. Y porque sabemos que ella y sus excompañeros de la exitosa agrupación RBD tienen un ejército de seguidores en distintos continentes, hoy hemos querido que ellos participen activamente de esta charla con Dulce María. Bienvenida y comienzo con una pregunta en Twitter de la cuenta RBD-1-Generac, me imagino que es Generación. Te pregunta, ¿fue fácil elegir los temas que están en el disco? Ya Mariela lo nombraba y firma a Ros desde Paraguay. Adelante. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí está ya mi disco que es una realidad sin fronteras. Y pues yo creo que es una de las partes más difíciles, el escoger los temas que van a quedar en el disco porque, bueno, compuse muchísimas canciones, me mandaron también otros compositores muchas canciones y pues es difícil como decidir el rumbo del disco, además de que no solamente lo decido yo, sino todo mi equipo, la discográfica, mis managers, todo eso. Pero al final de cuentas estoy muy contenta con este disco, creo que estoy muy orgullosa de él y que tiene mucha diversidad, que yo creo que eso es importante, él tener una propuesta diferente con este disco a diferencia del pasado, ¿no? Que se note la diferencia. Dulce, y es que tú has revelado que la mitad de las canciones son escritas por ti. Cuando hablas de esa diversidad y que el público va a encontrar algo además muy diferente a lo que la primera vez le ofreciste como cantante solista, ¿en qué te inspiraste? ¿Fueron sucesos de tu vida? ¿Hay canciones autobiográficas? ¿Te podrán conocer un poquito más de cerca tus fanáticos a través de las canciones que sí fueron escritas por ti? Sí, definitivamente, yo creo que hay un... Pues se asoma gran parte de tu experiencia, bueno en mi caso, de mis experiencias, de mis sentimientos, de mis emociones, y van plasmadas ahí, ¿no? Tengo canciones, algunas muy divertidas, otras mucho más intensas, otras más a lo mejor de desamor, pero también de una manera más realista, ¿no? De una manera como más objetiva, sino no tan... Yo creo que Extranjera era un disco mucho más romántico, mucho más pop. Este tiene productor... Tiene dos canciones producidas por un chico de Brasil, tiene gran parte del disco producido por Coti, que grabé allá en Madrid con él, y él es argentino. Luego tengo una canción en portugués, tengo también canciones de Carlos Lara, que él estuvo mucho tiempo produciendo para RBD, y bueno, para miles de grupos de pop, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha... Hay fusión musical, tengo una canción con Julián Álvarez, que se llama Lágrimas, tengo varias colaboraciones, una con Nati Botero, que de hecho es colombiana, con Pambo, con Frankie Jay, con Julián Álvarez, con Manu Gavasi, que canto en portugués con ella, y aparte, bueno, todas estas canciones que traen, pues todo mi corazón ahí, pues, escrito, ¿no? Tú hablabas ahora, Dulce María, de las diferencias, y alguien aquí quiere que ahondes un poco en ello. Isabel Medina, desde Venezuela, pregunta, ¿qué hay de diferente entre la dulce de Extranjera, que es tu primer álbum, y la dulce actual, musical y personalmente? Y te envía abrazos. Bueno, primero que nada, un abrazote a toda la gente de Venezuela, y bueno, lo que les platicaba un poquito, en la cuestión musical, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que este disco trae mucha más diversidad, fusión musical, trae canciones más... En general es un disco como con más energía, más prendido. También trae, por ejemplo, una canción que se llama Después de Hoy, que trae un rollito ahí medio mexicano, que era lo que yo quería, tener mis raíces mexicanas, igual con la canción de Lágrimas con Julián Álvarez, para llevarlas a otros países, ¿no? Como lo es Brasil, como es Venezuela, Argentina, Colombia, España, Europa del Este, que de hecho hasta allá, sorprendentemente, pues siguen escuchando mi música. Y personalmente yo creo que vas creciendo, te vas volviendo más... En este caso, al ser solista, pues tengo muchísimas más responsabilidades, vas aprendiendo, te vuelves más realista. Yo siempre he sido como muy soñadora y muy idealista, por eso hago tanto hincapié en esto, ¿no? De que, de hecho, las canciones hablan como de... Como de, bueno, sí, sí me duele, o sí estoy enamorada, o sí me rompiste el corazón, pero no pasa nada, o sea, al final sigues adelante, ¿no? Que yo creo que eso es el mensaje y en lo que he crecido personalmente, ¿no? Y el hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en este momento, creo que eso es lo que quiero decir. Y pues sin fronteras, también para romper las fronteras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, y las fronteras que te va poniendo la vida en el camino. Buen disco, entonces, motivacional para todos esos fanáticos que te están escribiendo, bueno, con mucha intensidad el día de hoy en nuestras cuentas de Twitter, Ana María. Y, bueno, creo que esta pregunta puede ser difícil de contestar para ti. Dice Ari, ¿Y si tuvieras, Tulce, que escoger una sola canción de Sin Fronteras, ¿cuál sería y por qué? Uy, sí me la ponen muy difícil, la verdad. Este, tengo muchas favoritas, sin embargo, yo creo que hay dos canciones. Yo sí quería, que es una canción muy bonita, es una balada que es especial para mí, porque es la primera balada que está en el disco escrita por mí. La hice también con un muy, muy, muy buen compositor acá, que se llama José Luis Roma, mexicano, del grupo Río Roma. Y es una canción que me gusta mucho, que creo que es un crecimiento también como en el aspecto de compositora, porque todas las canciones que he escrito son más pop, o son más, pues, más light, por así decirlo. Y esta creo que tiene, tiene algo diferente.